Cooperativa Reducto cierra un exitoso año, con buenos resultados y proyecta un 2020 con beneficios mejorados para su membresía. El año 2019 realmente cierra con un exitoso año, estamos creciendo nuestras carteras, todo lo que tenga que ver con los números, estamos financieramente muy bien dentro del mercado, ya estamos categorizados hace años, hace aproximadamente cuatro años, ya estamos posicionados, entonces ya ganamos mercado y terreno, como se dice, que es lo importante, y nuestros socios cautivos que siempre queremos tenerles felices también.